Para quererte tanto, más de lo que te he querido Tendrá que llover mi estela y varios chuicos de vino Tendrá que llover mi estela y varios chuicos de vino Adoro yo tu mirada y tu carita sonriente Que cuando te doy un beso es como tomar aguardiente Que cuando te doy un beso es como tomar aguardiente Así es como te quiero yo, tomando de fonda en fonda Y cada trago que tomo es como un beso en tu boca Y cada trago que tomo es como un beso en tu boca Si habiste dejarte un día que se apague la vendimia Donde el jugo de la barra haga mi pena alegría Donde el jugo de la barra haga mi pena alegría Mijito si usted me quiere, vengase aquí pa' mi lado Así es como te quiero yo, tomando de fonda en fonda Y cada trago que tomo es como un beso en tu boca Y cada trago que tomo es como un beso en tu boca